Hola que tal amigos de Happy Tech, espero que estén muy bien El día de hoy venimos con el review completo del Doogie Mix Un dispositivo que está dando mucho de que hablar por todo internet Realmente yo creo que es el mejor dispositivo de Doogie que la ha plantado muy 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 bien Con este smartphone, casi todo pantalla sin marcos Y bueno vamos a comenzar con la review pero antes de eso no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y también no olvides de estar suscrito a este canal Comenzamos viendo el diseño, la parte más llamativa, a mi me gustó muchísimo el color de esta unidad Que tengo este color azul brilloso, la parte de atrás tenemos todo en cristal Un vidrio muy bonito que nada más mirarlo se raya Así que hay que tener muchísimo cuidado, que tenemos protección también Vamos a encontrar un peso de 193 gramos, un dispositivo bastante pesado Y en todo eso está metido una pantalla de 5,5 pulgadas como ustedes pueden ver Apurando en lo máximo en los bordes Vamos a encontrar colores azul, negro brillante y un color turquesa El turquesa todavía no lo he visto pero el negro si lo he visto y se ve muy bonito Y este azul realmente es muy llamativo Es un dispositivo de esos que lo sacas por la calle Y tus amigos wow se quedan impresionados, la gente te pregunta Y bueno es muy muy elegante tener un terminal más que todo único Vamos entonces a ver en la parte trasera que nos encontramos Tenemos las dos cámaras, cámara para el gran angular, cámara normal, el flash LED En la parte de adelante tenemos en la esquina inferior de abajo lo que sería la videocámara Y en la parte de arriba tenemos ahí un poco apurado el altavoz y también los sensores En la parte izquierda tenemos el slot, la bandeja para insertar la micro SIM y la nano SIM O la tarjeta de memoria Y en el apartado derecho tenemos los botones de power y los botones de volumen Que por cierto están bastante firmes O sea se nota un dispositivo bastante robusto En la parte de abajo tenemos el micrófono, el altavoz y el puerto micro USB Que hubiera sido muy bien que hubiera sido tipo C Y arriba la entrada de los auriculares Vamos a encontrar un terminal muy 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 bonito, muy elegante Un toque muy premium de ese cristal Y en todos los bordes está cubierto por un metal mate bastante también curioso Seguimos viendo el apartado frontal, la parte de la pantalla La parte más llamativa de este teléfono Y encontraremos un panel Super AMOLED de Samsung de 5.5 pulgadas Nada más con ser Super AMOLED ya dice que es una buena pantalla Pero, pero es una resolución HD No han puesto Full HD, encontramos nada más 1280 x 720 píxeles Y lo que daría 267 píxeles por pulgada Realmente se queda a casi la mitad de muchos dispositivos de este precio Y de otras marcas No sé realmente por qué han metido una pantalla HD Y no han metido una pantalla Full HD Que se nota mucho cuando vemos el contenido Por ejemplo en YouTube hay videos que no se van a notar muy nítidos Y a mí lo particular no me gustó Si bien que la superficie útil de la pantalla es un 74% de todo el frontal Está también protegida por Corning Gorilla Glass 5 Vamos a encontrar resistencia a rayones La respuesta táctil, lo que es el toque de la pantalla La sensibilidad es muy buena El que sea Super AMOLED también da colores vivos Colores muy bonitos Se ve bastante bien la verdad Es una pantalla que está muy bien Pero en resolución sí le faltó siquiera a Full HD También tiene la tecnología 2.5D Para redondear un poquito los bordes Y de resto está muy bien Pasamos más abajo al sensor de huellas Un botón áptico No se hunde Y funciona bien La verdad funciona muy bien Apenas falla Creo que me falló una vez de todo el tiempo que lo probé Y si tiene por ahora un bug Que cuando lo dejas un rato con la pantalla apagada Unos 3-5 minutos Tienes que volverla a encender para que te reconozca la huella Si no, no te la reconoce Y lo más seguro es que lo solucionen en futuras actualizaciones Pasamos al apartado de las cámaras Donde tenemos en la parte trasera Una cámara Samsung de 16 megapíxeles Y la otra es una de 8 megapíxeles Con apertura focal 2.0 La cámara frontal es de 8 megapíxeles Con apertura también focal 2.0 Donde encontraremos todos los modos Modos de belleza Y en la parte delantera tenemos una cámara de 5 megapíxeles Como decía anteriormente En la pantalla me pareció que fue un punto algo flojito del terminal Y el punto más flojo del teléfono en sí es la cámara Vamos a encontrar en generales En líneas generales Unos tonos bastante fríos Aunque estemos de día Se vea bien Eso sí se ve nítido Capta un buen rango dinámico Un buen rango cromático Los colores se ven bien Pero aún así se ven un poco fríos Los verdes no se ven del todo verdes Los rojos no se ven del todo rojos No se ven así bien vivos O por decirlo así entre comillas saturado Y es algo que en lo particular Una buena cámara como los buenos dispositivos E incluso este que es un buen teléfono Con un buen diseño muy bonito Y que tiene muchas cosas buenas Debería de tener al menos una cámara un poco más superior Vamos a encontrar también la profundidad de campo Que se puede hacer con la doble cámara No está nada mal Como pueden ver ahí el gato Los detalles del pelo La flor se ve bastante bien O también el árbol detrás del agua En cuestiones de detalle La verdad es que se ve bastante bien Ve un buen grano angular Y en condiciones de noche También ha resultado bastante bien Ha respondido muy bien con el flash Obviamente tiene ISO Cuando hay poca luminosidad La verdad es que se ve Y es una cámara que está un poco mejor De las que solemos ver por este precio Pero podría estar más Y decir antes que nada Que estas fotos no son mías Tuve un problema Que no puede tomar las fotografías Y no puede sacar las propias que yo hice Pero estas son tomadas De un usuario de HTC Mania Y bueno son tomadas Con un Doogie Mix también Bueno como sistema operativo Tenemos Android 7.0 Nougat Corriendo también bajo la capa de Doogie Bajo este launcher Que ellos han puesto Una pequeña modificación De la zona de ajustes Acá tiene el botón de flash gesture Para realizar algunas que otras funciones extras Que nosotros deseemos Tenemos iconos cambiados Es un poquito distinto La verdad quisieron mejorarlo Quisieron cambiarlo un poco Pero sin dañar esa esencia De Android puro Que se vea bastante sencillo Bastante suave A la hora de manejar Tenemos el modo una mano De masomato sensory Para manejar con el ojo Con el sensor Pasando la mano Abriendo aplicaciones Con el gesture unlock En la pantalla Sin desbloquear Con doble toque Para ya el space Para poder tener Aplicaciones duplicadas Y algunas cositas más Vamos a la parte De lo que sería El launcher principal Es bastante fluido El launcher En algunas ocasiones Si da algo de lag Que se podría Solucionar Instalando Un launcher Novo launcher Cualquier otro launcher En este caso Vamos a tener acá Una especie De lo que sería Como Google Note O como No recuerdo muy bien Este de Samsung Flipboard O algo así Ahora tenemos acá Todas las noticias Que también Esto es configurable Por acá Podemos entrar directamente A las noticias Cargan bastante rápido Eso me pareció Tenemos acá el mundo Vamos a entrar por acá Y nos vamos Viendo rápidamente Negocio Detenimiento Deportes Y ya acá Pasamos al apartado De lo que sería El launcher Fondo de pantalla Muy bonito Acá tenemos opciones De personalizar Bastantes Tenemos opciones Como cambiar Tamaño de iconos Tamaño de fuente Color Lo que serían Los efectos Tenemos pues Bastantes temas Tema y fondo Acá tenemos Distintos temas Donde podemos descargar Ver entre fondos De pantalla Descargar temas Online Donde nos van a cambiar Los iconos Nos van a cambiar Pláticamente Todo Todo Por ejemplo Este que está Por aquí Y tenemos Y tenemos Esa opción De personalizar Es una capa Que se puede Personalizar Mucho Hay herramientas Para añadir Los widgets Y configuración Del launcher Como pues El drag Que agite Para cambiar Tema Lo tenemos Activado Seguimos con El apartado Del hardware Un apartado Muy muy importante Encontraremos El procesador MediaTek Helio P25 Creo que es la primera Vez que pruebo Este procesador Que corre A 2.5 GHz Y son 8 núcleos Un octa core Acompañado De la Mali T880 4 GB De memoria RAM DDR4 Mucho cuidado Ojo Y de memoria interna Tenemos 64 GB Hay otra versión Que tiene 6 de RAM Y 64 GB También Exactamente Vamos a tener Micro SD Para ampliar Hasta 256 GB Si no estoy mal Que eso es El rendimiento Hablamos primero En los juegos Estos jugando En Nova 3 Asphalt Asphalt 8 Asphalt 3 Trigger Y la verdad Es que respondió Perfectamente Este procesador Muy 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 bien El procesador Con la GPU La RAM Se movió muy bien En los juegos Sin ningún tipo De problema Con un frame rate Bastante bueno Sin perder Frames O lag Ni nada Por el estilo Además estuve Un buen rato Sin abrir un juego Y después de jugar Al otro Lo volvió a abrir O sea la gestión De la multitarea Fue muy buena Y guardó La partida Justo en el momento Donde estaba Lo guardó Sin ningún tipo De problema En aplicaciones También se mueve Muy bien Redes sociales Aplicaciones pesadas Editores de vídeo Lo que es la parte De la navegación También me gustó mucho Una parte muy correcta Realmente Tiene un rendimiento Bastante ótimo Este dispositivo El monitor De alrededor De alrededor De 80 mil puntos Si no estoy mal Y bueno Nada más que destacar De que el hardware Muy bien Muy correcto Todo En la partida De la autonomía Tiene 3380 mil amperios Donde podremos sacar Aproximadamente Entre unas 5 y 6 Horas de pantalla Algo que no está Para nada mal Para ese tipo De dispositivo Y más que la pantalla No es full hd En cuanto a la conectividad Tenemos 4G LTE Con banda de 800 Wifi Bluetooth 4.0 GPS GPS Clonaz Y pues todos Los sensores conocidos Ahora ya para acabar El apartado del precio Está a 179 dólares Si no estoy mal Desde acá En la descripción Del vídeo Pueden encontrar El link A una promoción Que hay ahora mismo Una preventa Y también Al link de compra Directamente Desde AliExpress El de 4 GB Vale 179 dólares Y el de 6 GB Vale 199 Lo que serán 160 euros 180 más o menos Que está muy bien Para ese dispositivo Muy recomendado Mucha gente lo está comprando Y si no tienes Un dispositivo Y te gusta Un dispositivo Así sin marcos Pues este es El Mi Mix Económico Barático Y bueno Así que ya sabes Nos vemos en otro vídeo Si te gustó Déjanos tu like Y también regálanos Un comentario Y tu suscripción Nos vemos Y chao